Si usted salió a la calle, seguramente ya se dio cuenta de algo. La gasolina bajó de precio considerablemente. Este lunes, el litro de gasolina regular o verde se vendió en promedio en 14.50 pesos, mientras que la premium en 16.90 pesos por litro. ¿Pero por qué este bajón de precios? Expertos consideran que, dado que el precio de la gasolina depende del mercado internacional del petróleo, su valor se ve impactado por decisiones que tomen países productores de este oro negro. Tal es el caso de Arabia Saudita y Rusia, los mayores exportadores de petróleo del mundo. Estos países entraron en desacuerdo sobre su producción, pues mientras Arabia busca producir mayor cantidad de barriles desde el pasado 6 de marzo, Rusia no lo ha aceptado porque prefiere esperar a ver el impacto que tendrá la pandemia del coronavirus en los mercados. Esta guerra provocó una caída internacional en el precio del petróleo, lo que da como resultado que el costo de la gasolina baje incluso en México. Por eso, 300 pesos ahora le rinden más. De acuerdo a uno de los gerentes de una gasolinera de la ciudad que no quiso salir a cuadro, el precio de la gasolina regular pasó de los 18 pesos a los 14.50 pesos. Ahorita como puedes ver, tenemos lo que es a 14.95, lo que es la regular, tenemos a 16.90 lo que estaría siendo la premium, la roja, y diésel está en 18.95. La premium, que es la roja, estaba entre 19 o 20 pesos y la regular manejaba un precio entre 17.90 a 18.10. Si te das cuenta, en lo que aumentó el dólar empezó a bajar lo que fue el combustible. Igual, no lo vamos a hacer como lo han venido generalizando, no es por nuestro presidente, para nada. Esto ya es a nivel mundial, está bajando en todas partes, no nada más aquí en México. Esta disminución comenzó a sentirse en la ciudad desde el pasado fin de semana. A decir del gerente, no se puede adelantar si los precios seguirán bajando, pues dijo los números varían según la competencia entre las compañías petroleras. Que lo detona lo que es el dólar, el dólar es el que maneja el producto que es el petróleo, que igual, ahorita como tal no tengo una cantidad, si te pudiera decir que iba a bajar más, la verdad no sabría decirte, ya que esta es una competencia entre ejecutivos. Ahorita cualquier dueño, cualquier gasolinera puede manejar el precio que él quiera manejar, si él quiere manejar un precio más alto lo puede hacer, si lo quieren bajar más lo pueden hacer, pero más sin embargo ahora sí lo que te deje utilidad. Ahorita, a ciencia cierta, no sería cierto si va a bajar a 11, 12 o 13 pesos. Ante las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud en torno al COVID-19, las gasolineras han resentido también un descenso en sus ventas. Ahorita como estamos, está promeso ahorita mucho lo del COVID, yo la única recomendación que doy es de que el momento de entregar su dinero y todo lo que se regrese o interactúen con el personal, pues tengan sus precauciones. Ahorita con los muchachos tenemos lo que son guantes y todo, pero pues no hay que estar exentos a nada. Igual las recomendaciones que están dando están en sus casas y salir lo menos que se pueda. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.